¿Sabías que comer chocolate? ¿Chocolate? ¡Chocolate! ¿Ayuda a mejorar el estado de ánimo? A mí me encanta mi chocolate. Ajá, en mi opinión, tu chocolate sabe a caca. Es mi chocolate. ¡Nadie se mete con mi chocolate! ¿Te vas a comer mi chocolate? Posee un aminoácido llamado triptófano, que es utilizado por el cerebro para producir serotonina, el cual es un neurotransmisor que juega un papel importante en nuestras emociones. ¡Huelo! ¡Problemas emocionales! Con esta información no quiero incentivarte a que consumas diariamente, pero sí enseñarte que a la hora de elegir, prefieras aquel que tiene en su composición más del 70% de cacao, ya que a diferencia de otros como el blanco o leche... No considero que más haya más leche. O semi amargo contienen menor cantidad de azúcares. Puedes conocer la porción recomendada en la información nutricional del paquete. Recordá que las previsiones alimentarias nos llevan a mayor deseo que pueden terminar en episodios de excesos.